Hola Cibernauta estas en el curso de programación con Delphi7 creado por www.videoguiontutoriales.net En esta oportunidad vamos a seguir analizando controles de la bcl En esta oportunidad vamos a utilizar aquí en el caption controles de la fecha additional Para mostrar lo que vamos a hacer en el video tutorial de hoy En primer lugar vamos a utilizar el beat button Este es un botón que tiene unas características similares a lo que es el botón de la ficha estándar Donde podemos colocar el caption Aceptar Pero tiene una característica que es importante que es la propiedad Glyph Aquí en la propiedad Glyph yo puedo cargar un icono Un botón con un icono Por eso es que se llama beat button Y el botón tiene que ser un beat map Por aquí vamos a revisar una carpeta Donde tengo varios iconos Aquí 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 tengo varios iconos Aceptar Podemos darle como el icono del botoncito de grabar Ok aquí lo tenemos Aceptar Ok Entonces lógicamente tú puedes ampliar un poco más el botón Y ves como se ve el icono allí Ahora si yo nota Una propiedad que también es importante mencionar es la propiedad layout O sea A donde va a ir el texto Por lo general está en BL Glyph Left Está hacia la izquierda Vamos a ver como se ve con bottom Vean como se ve con bottom El Glyph que es el botón que es la imagen Cae en la parte de abajo Y el texto cae en la parte superior Si le pones top Se ve de esta manera Este es un botón que De repente A muchas personas les gustaría Verlo de esta manera Pero también podemos tomarlo hacia la derecha Que es como Que es al contrario de como viene por defecto Como viene por defecto es hacia la izquierda El Glyph La imagen va hacia la izquierda Entonces aquí podemos colocarla Top Y entonces el Glyph se va hacia arriba La imagen se va hacia arriba Esto es con lo que tiene que ver con El bit bottom Lógicamente cuando yo lo marco El se llama bitbtn1 Y tendría que hacerle Las mismas propiedades Que tienen los demás controles Pero haciendo referencia A bitbtn1 Ya no sería button Ok Seguimos entonces en la ficha adicional Vamos a ver ahora lo que son los speed bottoms Vamos a colocar aquí un speed bottom Vamos a colocar otro Dos más Aquí tenemos entonces cuatro speed buttons Vamos a alinearlos Aquí visualmente Ok Ahí los tenemos Ahora Bueno los speed buttons Son también botones Que responden a eventos Como un click Verdad Y cada uno tiene su nombre Cada uno está identificado Pero una de las características Que los define A ellos Es que no reciben el foco Se utilizan más que todo Para crear Barras de herramientas Ok Si nosotros utilizamos Una propiedad Que tienen los bit buttons Ok Es la propiedad Aquí vemos la propiedad Flat La propiedad Flat Que en este caso Está en falso Vamos a marcarlos a todos Y vamos a colocarle La propiedad Flat A True Ve lo que va a pasar Sido Nauta Cuando yo ejecuto Ve que aparentemente No se ve ningún botón Pero cuando paso por la zona Donde deberían estar los botones Aparecen Porque están ocultos Ok Entonces es una propiedad Que es bastante útil Si quieres utilizar Si quieres colocarles En este caso Puedes colocarles En las Cada uno De Los botones Puedes colocarles Un caption Entonces Puede verse Como por ejemplo En el La parte de acá arriba Puedes colocarle un caption Vamos a suponer Que sería Prueba Vamos a colocarle Salir Y vamos a ampliarlo Un poco más Vamos a agarrar estos tres Y vamos a colocarlos Más abajo Ok Y vamos a colocar salir Vamos a colocarlo De esta manera El también tiene su propiedad Glyph Lógicamente Vamos a Load Y vamos a colocarle Aquí sería Close En este caso Exit Así Aceptamos Aquí vemos el botoncito De salir ¿No? Lógicamente Cibernauta Cuando ejecutas Esto Los tres botoncitos Que están Ve Aquí en esta zona Aparecen Pero aquí está Un botón que Salir ¿Ok? Entonces Cuando yo lo paso Por allí Tiene su propiedad Flat en Verdadera ¿Ok? Muy bien Entonces Puedes ir tomando nota De Cómo puedes ir Construyendo Interfaces gráficas A medida Que vas utilizando Estos controles También Estos controles Estos Speed Buttons También pueden funcionar Como Los Radio Buttons Utilizando Una propiedad Que se llama Group Index Y colocándosela En 1 Marcándolos a todo Y colocándosela En 1 Vamos a colocarle Que cometí un errorcito En 1 ¿Ok? Veamos Cómo se ve La ejecución ¿Ok? Entonces Si yo marco Esta Se ve ¿Ok? Vamos Lógicamente Tenemos que quitarle La propiedad Flat Para que se pueda ver Mejor ¿Ok? Marcamos Le quitamos La propiedad Flat Lo dejamos En falso Y ejecutamos Veo el efecto Entonces Que tienen Los 3 Speed Buttons ¿Ves? Puedo marcar Y me pueden servir Como unos botones Como unos Checkbox Pero más Sofisticados ¿Bien? Seguimos Examinando Los controles De la ficha Additional Vamos a utilizar Ahora el control Maskedit Aquí tenemos El control Maskedit Podemos colocarlo Por acá arriba El control Maskedit Tiene Una particularidad Que Es un control Que tiene Una Máscara ¿Cómo puedo Yo colocarle La máscara Que necesito? Bueno Me voy a la propiedad Edit Maskedit 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 Y me sale El input Maskeditor Si yo quiero Colocar una fecha ¿Verdad? Puedo colocarle La fecha De esta manera Entonces El va a colocar Como máscara Esto que ven aquí ¿Bien? Y si quiero Colocar un teléfono O quiero Colocar una Extensión Entonces Él coloca Como lo ves Allá arriba ¿No? El teléfono Lo coloca de esta manera La hora La hora corta ¿Ok? Entonces Si Quiero incluso Utilizar Español Le doy aquí Abrir Y entonces La fecha Sería de esta manera 25 8 Del 95 Le doy Ok Y entonces Voy a colocar La fecha No en el formato Mes Día Año Sino en el formato Día Mes Año Que es el formato Español ¿Ok? Entonces Eso es para El Control Edit Maskedit Propiedades Interesantes Las más Sobresalientes Vamos ahora Al Control Image El Control Image Es un control Que puedo Colocar ¿Verdad? En el En una parte Del formulario Y que me permite Colocar allí Una imagen Precisamente Viendo su propiedad Picture Aquí en la propiedad Picture Yo puedo Ubicar una imagen En Load Puedo irme A Escritorio Si tengo aquí Si tengo aquí Una propiedad Aquí tengo Delphi Y tengo El Borland Delphi Studio Le damos OK Entonces Él Se adapta Allí A la A lo que tiene que ver A lo que yo le he Colocado Como propiedad ¿Verdad? Yo lo puedo poner De las Formas Que yo Quiera Pero Él siempre Va a estar Adaptado A la imagen Original El tamaño Original Ahora ¿Qué pasaría Cibernauta Si yo quiero Que ocupe Todo Lo que Que la imagen Sea de un tamaño Pero yo quiero Que ocupe Todo el cuadro Todo el recuadro Que yo He marcado Que yo he Dispuesto Para ello Bueno Me voy a la propiedad Stretch Y se la pongo En Verdadera Y entonces Él crece un poquito A medida Él se ajusta A medida De Que colocamos El tamaño Del control Lógicamente Hay propiedades Que te permiten Como El auto size ¿Verdad? Y Hay propiedades Por ejemplo La propiedad Align Que te permiten Colocarlo Como Client Alclient Te permiten Colocarlo Como que fuera ¿Ve? Como que fuera El fondo De la pantalla Como que fuera Un bitmap De fondo Entonces Ya sabes Como colocar Un fondo Utilizando El control Imagen Vamos a Colocarlo Como venía A el enon Y vamos a El auto size Vamos a colocarlo En falso Y nos arrastramos Nuestra imagen Hacia el lugar Original Bien Seguimos Seguimos Analizando Tenemos un control Que se llama El control Shape Aquí lo tenemos ¿Verdad? Donde podemos Donde podemos Colocar Una imagen Geométrica ¿Ok? Donde podemos Ver En su propiedad Precisamente Shape Que por lo general Él coloca un rectángulo Pero yo le puedo Colocar Que sea un círculo Que sea una Elipse Que sea Un Cuadrado Pero con sus esquinas Así en curva ¿No? Un cuadrado Con las esquinas Curveadas Lógicamente Esto también Tiene una Propiedad Que es La propiedad Brush Donde nos dice Cual es el color ¿Ok? Y Cual es el color Que necesito Para La Forma En este caso Le estoy dando El color rojo Y el estilo Si va a ser Sólido Si va a ser Clear Aquí como lo vemos Acá Nos puede servir Como Contenedor Cross Ven como Coloca ahí Unas crucecitas ¿Ok? Horizontal Coloco unas rayitas Horizontal Pero yo le puedo Colocar el color Rojo Entonces aquí vemos Una forma Un shape Como funciona Este Control En Delphi Las características Más importantes Por cierto Muchas características Son comunes Y puedes Investigarlas En cualquier momento Un control Que Se nos había quedado Del video pasado Era el control Panel Control Panel Es un control Que tiene Unas características Donde puedo Yo Colocar Incluso Objetos Es un objeto Contenedor Donde puedo Colocar Varios objetos Dentro de él Y el control Panel Tiene En su propiedad Vevel Inner Podemos colocarle Lowered Y ve como Cambia acá Podemos colocarle Raised Se ve como un botón Tridimensional Y space No cambia ahí Mucho Pero Puedes ver Las características Que tiene Este control También Podemos Utilizar El VV Outer El Inner Y el Outer Entonces Podemos colocarle Lowered Y ve Como lo tenemos Aquí podemos colocarle Known Y puedes hacer Combinaciones Ve Lowered Con Known Ve como quedó El Panel Ok Pero Por lo general El panel se utiliza Como un objeto Contenedor Para Hacer En todo caso Barras de herramientas En este caso También podemos Colocar Align Podemos colocarle En el Bottom Vean como se coloca El panel Y se ajusta Acá abajo Como que fuera Una barra de Estado Que hasta En eso Lo podemos Utilizar En el Top Allí lo tenemos Como precisamente Como queremos Como una barra De herramientas O podemos Colocarle Como Known Y El panel Va a quedar Como lo habíamos Hecho Al principio Vamos a colocarlo Por acá abajo Para que no Choque Con los demás Ok Traigo A colación Lo del panel Porque aquí Hay un control Que se parece Mucho Que es el Control Babel Pero es un control Que no acepta Controles dentro De él Como el Control Panel Pero tiene Unas características Bastante Similares Por ejemplo Bottom Se pone aquí Abajo Ok Top Lo podemos Poner arriba O podemos Colocarlo Como él Viene por defecto Que viene No Entonces Este es otro De los controles Que son Muy parecidos Al control Panel Solo que no Acepta Controles Dentro De su interior Lógicamente El control Babel No tiene Las características Rise Ni nada De eso Ok Como tiene El Pero podemos Utilizar El control Shape Para ver El comportamiento Si le colocamos Frame Si le colocamos Left Line Nada más Si lo colocamos Como una cajita Aquí lo vemos Como BS Box Bottom Line La línea De abajo Entonces Aquí podemos Con Bottom Line Podemos utilizar Para que sea Una Un control De una línea Un control De una línea Que queremos Supongamos Que queremos Colocar una línea Divisoria Entre Un espacio Del formulario Y otro Y podemos Utilizar Acá El control Babel Otro de los Controles Que tenemos Es el Labeledit El Labeledit Es un control Que es Una combinación De un control Label Con un control Edit Lógicamente Este control Tiene su texto En blanco Lo que si no tiene En blanco Es No la propiedad Caption Sino La propiedad Edit Label Dentro de Edit Label Es que está El caption Ok Aquí entonces Podemos cambiarle Y colocarle Vamos a suponer Código Ok Pero esta Etiquetica Del Labeledit Vean que si yo Marco La cajita De texto Se va junto Con su etiqueta Eso podemos Cambiarlo De la siguiente Manera Podemos Utilizar Vean que Dentro de La flecha Que he Desplegado Que es Edit Label Están Varias Sub Propiedades Como el Color El mismo Caption El font Que es la Fuente El hint El popup Menu El show hint El word wrap Ok Son Varias De las Características Que tiene Este Control Lógicamente También hay Otra Propiedad Que es la Propiedad Label Position Donde Me dice Que está Above Que es Arriba Si Si la Quiero Abajo Bueno Aquí Está El título Abajo Si la Quiero A la Izquierda Aquí Como Acostumbramos Generalmente Colocarlo A la Izquierda Pero Si lo Queremos También A la Derecha También Sirve ¿No? A la Derecha Lógicamente A la Izquierda Es donde Se ve Más Elegante Entonces Tenemos Nuestro Control Label Edit Otro De los Controles Útiles Es el Checklist Box Aquí Tenemos El Control Checklist Box Es una Lista Pero Con Check Dentro De Ella Por Ejemplo Vámonos A la Propiedad Items Y Vamos A Colocar Aquí Varias Frutas Manzanas Naranjas Peras Uvas Le damos OK Y Vean El Control Como Se Comporta Tiene Unas Casillitas Donde Puedo Utilizar A la Vez Es un Licks Box Pero También Es un Check Dentro De Ellas Dentro De Las Opciones Vamos A Revisar Como Funciona Esto Dándole Ejecutar Porque En Tiempo De Diseño No Podemos Ver Como Funciona Vean Que Aquí Puedo Marcar Más De Unas O No Marcar Ningunas OK Entonces Es un Control También Bastante Util Y Muy Elegante Dentro De Una Lista De Opciones Bien Cibernauta En Esta Oportunidad Hemos Visto Varios Controles De La Ficha Additional En La Próxima Oportunidad Seguiremos Analizando Características De La BCL Será Entonces